El PAN, los poblanos, los diputados federales poblanos, hemos sido muy responsables, muy constructivos. Cuando se ha venido avanzando de manera adecuada con los tiempos establecidos, nosotros hemos sido los primeros en reconocerlo. Pero también ahora que vemos sus antiguos retrasos, que vemos que los procesos burocráticos han atorado la fase de elaboración del proyecto, cuando vemos que se pone en riesgo que se ponga la primera piedra de este importante hospital este año, y por ende vemos también el riesgo de que se termine el hospital en este sexenio, nos corresponde alzar la voz, porque nosotros nos comprometemos con los poblanos a pugnar por la reconstrucción de este importante hospital y también a recuperar la capacidad hospitalaria perdida con el sismo de 2017.